Esta fiscalización se suma a las 48 que ha realizado el Servicio de Salud en estos días previos a Semana Santa, donde aumenta de forma importante el consumo de mariscos y pescados. Hasta hoy se han realizado 48 fiscalizaciones a locales que expenden comidas preparadas con estas especies, de los cuales se realizaron muestras del laboratorio para detectar la presencia de bacterias que afectan la salud de las personas. Se iniciaron 5 sumarios y prohibición de funcionar por deficiencias sanitarias y la presencia de vectores especialmente baratas. Además, en la Caleta Cabancha se decomisaron dos reinetas y un kilo de perol por elaboración no autorizada. En tanto, en la Caleta Riquelme se requisaron 11,3 kilos de reineta picada más dos kilos de caldillo de congrio del día anterior por elaboración de procedencia clandestina no autorizada. Nosotros en esta fecha intensificamos más el rol fiscalizador, a pesar que durante todo el año igual hacemos las labores tanto de fiscalización, vigilancia y promoción, pero a la fecha, reforzando lo que es la Semana Santa, llevamos un total de 50 fiscalizaciones, de las cuales se han cursado cinco sumarios sanitarios, producto de que los locales al ser fiscalizados presentan deficiencias sanitarias y sobre todo por la presencia de los vectores, en este caso presencia de baratas e indicios de contaminación por roedor. En tanto, Cristian Díaz, jefe del Departamento de Acción Sanitaria, dijo que gracias a las constantes fiscalizaciones y el trabajo de vigilancia que se ha realizado desde el Servicio de Salud, todo ha resultado positivo. Nosotros como autoridad sanitaria estamos preocupados todo el año en realizar las fiscalizaciones a estos tipos de locales donde venden este tipo de productos y especialmente en estas épocas se refuerza la labor fiscalizadora para asegurar que los productos que se venden a los usuarios estén en buenas condiciones. Por lo tanto, la Serime de Salud está desplazada en diferentes puntos de la ciudad donde tienen este tipo de venta de alimentos, tanto en el mercado centenario como en las caletas y en las pescaderías, Punto Cabancha, Caleta Requelme, pero en pro de la seguridad de las personas. La fiscalización realizada al mercado centenario no ameritó amonestación ni sanción, ya que todo funciona con total normalidad, cumpliendo con todas las normas sanitarias. Así lo manifestó el presidente de los locatarios de la pescadería, Marcos Garrido. Lo que más se puede ofrecer acá es lo que es almejas, choritos, lo que es de la zona y los precios se van a mantener. Por ejemplo, la almeja sale a mil pesos la docena, los choritos salen 700 a la docena, le damos una docena y media por mil pesos. La albacorilla está a 6 mil pesos el kilo, la albacorilla. Reineta, los precios no sabíamos porque recién el camión llega a los días y el juez va a llegar y no han dado valor todavía a la caja. La última caja que entregaron fueron a 60 mil pesos a la caja. Según los pescadores, hasta el momento y producto de las marejadas, hay poca variedad de pescados, pero los consumidores deben tener la confianza que los productos son frescos y de excelente calidad.